¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los mejores AECs del meta actual. Antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para que haya gente, pues, que se haya quedado hasta en canonelo, esté bajando divisiones o quiera subir ahí a full. Si queréis contactar conmigo, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram, ¿vale? Me podéis contactar desde cualquier sitio de esos. También tenéis mis demás redes sociales, por si queréis seguirme, os agradecería. Y deciros también que tenéis mi link de Gbest, que es un link de unos complementos vitamínicos en forma de gominolas para gamers, ¿vale? Que son esos que veis ahí detrás. Os lo aconsejo 100%, echarle un ojo, que me hace mucho la pena, chicos, hacerme caso. También decir, pues, eso, activar la campanita. En la descripción tenéis también mi canal de Twitch y esas vainas. Y vamos con la guía. Os comento, los campeones que voy a comentar son personajes que en el meta actual están rotos, ¿vale? Que tienen un win rate bueno, un ban rate y un pick rate, ¿vale? Y que son estadísticas. Y también tiene parte de opinión personal, ¿vale? De manera subjetiva el vídeo. Que estéis de acuerdo o no, eso ya depende. Pero yo no os estoy obligando a jugar con estos campeones. Puedo jugar con los que os salgan de los cojones. Pero sí que es verdad que estos campeones, digamos que si los aprendes a usar bien, las probabilidades de ganar, pues, pueden llegar a aumentar un poquito. Así que vamos con el primer campeón, que en este caso sería Bain. Evidentemente Bain. A ver, a ver, por favor, por favor. Para empezar, en cuanto al tema de estadísticas, tiene un win rate de los más altos, ¿vale? De los ADCs más altos en el meta actual, al menos. Un pick rate sí que es verdad que es bastante alto. Ya sabéis que el pick rate es cuánto se juega el personaje en sí, ¿vale? Y un ban rate alto de cojones. Es la putada, es alta en toda. O sea, sí, en win rate, o sea, sí que se suele ganar con ella, pero también se suele banear, o sea, sí que te la suelen quitar. Y también se suele pillar, entonces también te la pueden quitar. Que la quieras jugar y a lo mejor se la pille el equipo enemigo y es como, cabrones. Es lo malo que debe ir, ¿vale? En el meta actual. Pero si consigues pillártela y consigues dominarla, es un personaje bestial. Se está jugando con compás letal y erco escudo, ¿vale? Es un personaje que en early game sufre bastante, ¿vale? Es un poquito lenta. Pero llega un momento en el que en mid game y late game revientas, ¿vale? Puedes carrilar partidas tú solo, sin problemas. Si tienes un support que te apoye, pues oye, bastante mejor, evidentemente, siendo ADC. Pero aún así Vayne es un personaje que, aunque tengas un support un poco de mierda, que suele pasar muchas veces, puede levantarse. Puede levantar cabeza. Así que es verdad que en early game, al principio de la partida, va a estar muy jodida. Tiene mucha movilidad, eso sí. Tiene básicos muy potenciados y es el ADC que le hace muchísimo. Counter a casi todo tanque, ¿vale? Así que es algo a tener muy, muy en cuenta. Por el hecho de que en el juego, tío, es casi meta de tanques. Los tanques en el juego están rotos, ¿no? Lo siguiente. Así que Vayne le hace mucho counter con el tema W. Porque dependiendo de la vida máxima del enemigo le hace más daño y tal. La hostia. Creo que se llamaba Disparo de Plata. Sé que era algo de plata. Pues eso es lo que le hace más daño, ¿no? La pasiva del W y demás. Luego, además, aparta al enemigo, tío, movilidad. Se puede llegar hacia invisible. Encima, luego, aparte ya es complicado por la pasiva. Corre un huevo. Muy, muy, muy crazy. Eso sí, en early game tenéis que jugar con muchísimo coco. Farmear bien y no sufrir en línea, ¿vale? Intentar jugar safe, jugar defensivo y con cabecita. Segundo campeón. Ashe. Vale, está bien Ashe, ¿vale? Sí que es verdad que ahora mismo ha vuelto a desescalar un poco. Pero no está nada mal. Deciros que tiene un win rate no tan alto como el de Bain, pero sí. Tiene un buen win rate. Se piquea no tanto como Bain, pero se suele piquear, pero no mucho. Y lo bueno es que nunca se banea, ¿vale? Es un personaje que casi nunca se banea. Así que, bueno, las probabilidades de poder pillarlo en la partida son muy grandes. Así que casi siempre podréis jugar con Ashe. Es un poco complicado que os la quite el enemigo o que lo baneen. Es complicado. Por otra parte, se suele jugar también con Paz Letal y Arco Escudo. Algo que no os comenté de Paz Letal por el tema de velocidad de ataque, ¿vale? Ayuda mucho a Bain. Le ayuda mucho por el tema de la pasión de W. Pues a Ashe le ayuda por el tema de las acumulaciones de la Q. Tenéis una aquí en mi canal, aún así. Tanto de Bain como de Ashe, ¿vale? Miraosla. Y de los demás campeones que os voy a decir, también tengo guías. Menos del último, creo, ¿sí? Menos del último. Tengo que hacerla. Así que lo he dicho, ¿vale? Ir al Arco Escudo os da muchísimo sustain. Bain ya sabéis que es un personaje que en Early Game sufre mucho. Entonces al Arco Escudo le da un sustain perfecto para aguantar un poquito más y luego ya Mirkain con otro ítem y tal reventa. Además le da robo de vida, entonces tiene más sustain. Pero es más por el escudo que le da. Pues a Ashe le pasa lo mismo, ¿vale? ¿Cuál es la puta de Ashe? Que no tiene movilidad. No es como Bain que tiene saltito. No tiene la voltereta. No. Ashe no. Pero Ashe puede pokear desde el minuto 1. Por lo que en Early Game Ashe no es un personaje que sufra tanto como una Bain. Es más, con Ashe puedes pokear. Si te toca una Bain la puedes pokear de continuo con las W. Porque tampoco es que gaste mucho mana. Luego tiene el tema de la visión de la E. Luego tiene el ataque acumulado de la Q. Que también contra el tanque es bestial. Pero si sabes quitear muy bien, Ashe es bestial, ¿vale? Porque te pones ahí a quitear a lo bestia. Lanzas flechas a mansalva y flipas. Y luego que la pasiva ralentice con los básicos y tal. Es algo a tener en cuenta. Que una DC ralentice solo con básicos. Hostias. Hay que tenerlo en cuenta. Y luego una R. Que bueno, la tiras. Y stunea. Cuanto más distancia recorra, más stunea. Eso sí. Pero bueno, aún así está bastante bien. Porque aunque sea un personaje a quemar ropa. Pum. Le lanzas la R. No la fallas. Porque estás a quemar ropa. Típico asesino que te salta Rengar, Kha'Zix, etc. Talon. Que te saltan de una. Pues pum. Ulti. Y después de la ulti te pones a darle hostias. Y a lo mejor puedes, digamos que darle la vuelta a la tortilla. Como digo, ¿vale? Crees que te van a matar una buena R. Le empiezas a dar con las acumulaciones de la Q. Y le revientas. Y luego para tirar torres y demás está bien. Tercer campeón. Jinx. Evidentemente. Bueno, Jinx. Tenéis una aquí en mi canal. Muy completa. Os la aconsejo. Está bastante rota. En cuanto a win rate. Sí que es verdad que se mantiene un poco con ase. Un poquito menos. Un poquito más. Está ahí ahí. Pick rate. Sí que es verdad que se está picando mucho. Sobre todo desde que salió la serie de Arkhan y demás. Pues la gente. Tanto a B como a Jinx. Le han dado a full. Pero es un mensaje muy divertido. Desde siempre. Pero bueno. Ya sabéis. Sale una serie. Sale un personaje. ¡Oh! ¡Cómo mola! Y entonces todo el mundo quiere jugarla. Además creo que se llama Crowder. En la serie. No me acuerdo de muy bien ahora. Pero creo que sí. Crowder o Crowder o algo así. En cuanto al tema del baneo. Sí que es verdad que se la suele banear un poquito. Más que hace. Bastante más que hace. Pero tampoco tanto. Así que con Jinx. Es el tipo de personaje que podéis elegir. Sin problemas de que os la quitan. Al menos en meta actual. En cuanto al tema de runas. Se suele jugar también con compadre letal. Compadre letal ahora mismo está muy rota. ¿Vale? Es una runa muy rota. Y con Verdugo de Kraken. ¿Vale? ¿Por qué? Porque infliges daño verdadero. El daño verdadero. Ya sabéis que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Por lo que contra tanques viene fenomenal. Si el equipo enemigo tiene tanques. Jinx hace muchísimo. Además de que Jinx. Tiene mucha velocidad de ataque. Y luego tiene mucho alcance con el cohete. Y daño en área también con el cohete. Quieres que no es un personaje que puedes usar. Siempre esa distancia. Pero puede tener más distancia aún gracias a los cohetes. Cosa que renta desde el nivel 1. Porque desde el nivel 1 tener cohetes y poder pokear al enemigo. Pues te puede rentar bastante. Luego tiene la W. Que es CC y tiene mucho rango. La E. Que es un stun de la hostia. Un CC increíble. Y luego el tema de la R. ¿Vale? Que más de... Gracias a las R's de Jinx. Yo me llamo una de kill. De la hostia. Sobre todo en el Wild Rift. En el Wild Rift. Es bestial. Pero bueno. Estamos hablando de lo normal. ¿Vale? Ya subiré. Subiré gameplays de Wild Rift. Me molaría. De aquí a unos meses. Cuatro meses y medio. Cinco y tal. Lo más seguro es que me ponga a subir vídeos de Wild Rift. ¿Vale? Y espero que lo rente. Algún vídeo. Por ahí perdió. Cuarto campeón. Jin. ¿Vale? Jin está bastante roto. No es que tenga mucho buen raid. Tiene un buen raid parecido al de Jinx. Al menos en la meta actual. Sí que se piquea muchísimo. Por lo que se suele... Te lo suelen quitar muchas veces. Y en cuanto al baneo. Bueno. Se banea menos que Jinx. Tampoco se banea tanto. Así que. Te lo puedes pillar. Se suele jugar con. Viento huracanado. ¿Vale? Que es un ítem para ir muy muy agresivos. Evidentemente se puede jugar con más ítems míticos. Pero viento huracanado. Ahora mismo con Jinx. Pues suele ser. Él es el que más se pilla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aumenta mucho el daño. Termina haciendo mucho daño. Realmente como te da el cuarto básico. Viento huracanado. Y una Q. Al final. Dices tú. ¿Pero qué me estás contando? Y encima si vas con cosecha oscura. Le haces más daño. Porque ya sabéis que si tiene un porcentaje. Bajo de vida. Le sale una pelotita roja. En la cabeza. Por así decirlo. Y cuando le das. Cosechas el alma. Pero también le hace más daño. Entonces imaginaos. El burst ese que tiene. ¿No? Para reventar a alguien que le quede poca vida. Es increíble. ¿Vale? Luego lo he dicho. Tiene el tema de la Q. Rebote. Sí que es verdad. Que es complicado farmear con él. Porque no se farmea. Como con cualquier otro ADC. Es complicadillo. Pero bueno. Es ir aprendiendo. Vas aprendiendo el tema de las recargas. Y llega un momento en el que flipas. Además corre bastante y demás. Se suele jugar también. Muchas veces con pies veloces. Si ves que en línea. Vas a estar un poco ahí jodidillo y tal. Pero vamos. Cosecha oscura está bastante bien. Y es un personaje que. Con la W. Es parecida a la de Jinx. ¿Vale? Pero es una habilidad que no mete CC. A no ser que el enemigo. Pues tenga la marquita. Si tiene la marquita. Encima le inmovilizas. Cosa que. Siendo un ADC. Es increíble. Porque tiene tanto rango. Que si vas con un campeón. Tiene combos con muchísimos campeones. Me puedes poner a Alistar. Me puedes poner a Soraka. Me puedes poner a Morgana. Me puedes poner a Lux. Evidentemente con Morgana. A Lux. Tiene más sinergia. Pero tiene sinergia casi con cualquier campeón. Que pueda llegar a pokear. O a inmovilizar al enemigo. Porque en cuanto le inmovilizas. Tiras un W. Y le inmovilizas tú. Y es como una doble inmovilización al final. Por lo que. Hay que tenerlo en cuenta. Luego la E. Son plantas invisibles. Que si las pisas. Ralentizan. Así que contra los gankeos. No va mal. Y luego la R. Que sí que es verdad. Que es un poco complicada. Dar los tiros de la R. Pero está bien. Porque te mantiene muy a distancia. Y puedes. Si tienes poca vida. Y no te puede meter a Team Fate. Pues desde lejos. Das por culete un poquito. Con las balas. Así que. La aconsejo bastante. Sinceramente. Pero sí que es verdad. Que lo más seguro. Es que a más de uno. Si nunca habéis jugado con Jhin. Os cueste mucho farmear. Y la hitear. Porque por el tema de los básicos. Y la recarga. Del cuarto básico. Es un poco raro. Es hacerse. Para cambiar de aires. De una ADC totalmente diferente. Me gusta mucho Jhin. En comparación con los típicos ADC. Que son básicos básicos básicos. Jhin. Pues bueno. Como tiene que recargar y tal. Y. Quinto y último campeón. Kog'Maw. ¿Por qué pongo a Kog'Maw? Kog'Maw sí que es verdad. Que tiene una tier un poco baja. No sé si está la tier A. O más o menos así. Tampoco esté la D. Pero está un poquito baja. No está la S. Pero es un personaje. Con mucho mucho potencial. Siempre y cuando vayas con un support. Que ayude. Sí que es verdad. Que los campeones que he dicho antes. Así bueno. También un poco. Pero los campeones que he dicho antes. No tiran tanto de un support. Pero en este caso. Kog'Maw sí que necesita un support. Que le proteja bastante. Y sobre todo. Eso. Que le proteja. Y que le meta pill. En plan. Que le. Aumente la velocidad de ataque. De movimiento. Que tal. Que le defienda. Que le defienda bien. Por eso mismo. Kog'Maw suele hacer mucho. Muy buen combo. Con campeones como Janna. Yumi. Lulu. Tipos personajes que te potencian. Te ponen un escudo. Te potencian. Te dan velocidad de movimiento. De ataque. Etcétera. Etcétera. Te hacen tener más vida máxima. Te curan. Como la R de Janna. O vida máxima. Como la R de Lulu. O te van curando de continuo. Como la fucking Jumi. Que encima te da velocidad de ataque. Y demás. Quieras que no. Y de movimiento. Y eso se agradece bastante. Se suele jugar con arco escuro. ¿Vale? Por el hecho de que Kog'Maw en early game. Es un poco mierda. Aunque sí que es verdad. Que con la W. Tiene mucho alcance de básico. Y puedes llegar a pokear. Pero bueno. Kog'Maw en early game. Tampoco que sea un personajeazo de la hostia. Pero bueno. Tú te vas al farmio. Y en mid-let game. Al final revientas. Porque es un hiper carry. Al igual que Vayne. Al igual que Asi. Al igual que Jinx. ¿Vale? Son personajes que son hiper carries. O sea. Sé que en early game. A lo mejor no son la hostia. Pero luego en early game. Te revientan. Como te pillan. En un momento. Y además Kog'Maw. Que es una puta torreta. Porque se pone a gapearte ahí. Te lanza más fodegapos. Y te revienta el horto en cero coma. Así que lo he dicho. Kog'Maw es un personaje bastante bueno. En cuanto a win rate. Tiene mucho win rate. Apenas se piquea. Y nunca se le banea. Así que es un personaje que lo más seguro. Es que lo podáis pillar muchas veces. Aún así. Os aconsejo a Kog'Maw. Siempre y cuando eso. Tengáis un support. O bien una premedida puede ser. O bien un support. Que sea después de pil. Un personaje que te muevas cullitos. De Kure y esa mierda. Así que es una pena. Tener que depender del support. Pero bueno. Si te sale un support medianamente aceptable. Pues haces bastante con Kog'Maw. Y puedes llegar a carrilar. Aún así. Las partidas en elos bajos. Sí que es verdad. Que no se alargan mucho. Y Kog'Maw entonces. A lo mejor no consigue todo el potencial. Que tiene. Pero aún así. Desde el mid game. Ya se nota bastante. Así que. Podéis aprovecharos mucho de Kog'Maw. Al menos en mente actual. Y bueno. Hasta aquí la guía. Como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. Doy clases de LOL. Para que haya gente que esté pillando un L. O esté bajando divisiones. O tenga problemas con la jugabilidad. O sienta que como que no mejora en el LOL. O que algo tiene que. Necesita mejorar. Así que eso. ¿Vale? Podéis contactar conmigo para ello. En la descripción. Tenéis mis grupos de Whatsapp. Mi Discord. Y mi Instagram. ¿Vale? También tenéis mis redes sociales. Y si demás. Me podéis apoyar en todas. Os agradecer. Daros las gracias. Por todo el apoyo con el tema online. Los comentarios. El suscribiros. Compartir los vídeos. Os agradecen muchísimo chicos. Que últimamente estáis ahí un poco más a tope. Y se agradecen mucho chicos. No. Lo tenía que haber dicho eso al principio del vídeo. Se me ha olvidado. Pero bueno. Lo digo al final. Muchísimas gracias. En serio. Deciros también que tenéis en el link. En el link. En la descripción. El link de G-Best. ¿Vale? Que son unos complementos vitamínicos. En forma de gominolas. Para gamers. Que son esos que veis ahí detrás. Yo los tomo. Rentada. Basta. Pero aún así. Bueno. Iros a la descripción. Clicáis. Y lo leéis. Y tal. Y os informáis un poco. Porque yo creo que me dicen mucho la pena. Así que nada chicos. Todo un placer. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y hasta el siguiente.